No bulto No bulto No bulto No paquete Tu ten mi, yo estoy en ti Nos damos en gente No bulto No paquete Tu ten mi, yo estoy en ti Nos damos en gente Yo quiero tu boca pa' molértela Yo quiero tu boca pa' romértela Los míos tocanla como una trompeta Que estoy abierto ni pa' que se muñezca Yo quiero tu boca pa' molértela Yo quiero tu boca pa' romértela Los míos tocanla como una trompeta Que estoy abierto ni pa' que se muñezca Esto es sin pulpo y sin paquete Tú estás conmigo y no por el billete Es que en la cama yo te disfuelto Y te tengo más rápida que un corvete Tú estás clara de mi expediente Que tengo fama de delincuente De cuero macho y que me gusta la verde Pero soy yo el que en la cama te resuelve No pulpo, no paquete Tú estás clara que conmigo no te duermen Que soy el loco que te jala los pembes Te siente en la silla y te lleva esto Te siente en la silla y te lleva esto Te siente en la silla y te lleva esto Esta, 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 esta Oculto, no paquetes Tú ten mí, yo estoy en ti, nos damos en gente Oculto, no paquetes Tú ten mí, yo estoy en ti, nos damos en gente Yo quiero tu boca pa' molértela Yo quiero tu cosa pa' completela Lo mío toca lo como una trompeta Que estoy aburriendo y pa' que se muñeca Yo quiero tu boca pa' molértela Yo quiero tu cosa para competir Los míos están malos como una trompeta Que esto no es vuestra ni para que este muñeca El rap, otro coro Mami, no te cohibas cuando andemos en la avenida Tú estás clara que tú eres mía Y notamos lo que la gente diga Que esta gente es tan caliente Como agua de la fuente Tú estás fría como agua de río Aunque eres mala y te gustan los tríos En España tiene un paletío Que te mandan, tú es festivo Vamos a beber romo para el río Y de la moña dame lo mío Que no es vuestro que estoy en ti No es pa' que este que estoy enamorado Son cuentos que la gente ha inventado No estoy contigo porque me tiene parado No es vuestro que estoy en ti Nos damos frente No estamos en fe Yo quiero tu boca pa' moleterla Yo quiero tu pata pa' rompertela Los míos tócalo como una trompeta Que esto no es un tún y pa' que se muñezca Yo quiero tu boca pa' moleterla Yo quiero tu pata pa' rompertela Los míos tócalo como una trompeta Que esto no es un tún y pa' que se muñezca G, G, G Va, va, vamos allá Ajá Dj to' con la máscara Upe y Estudio Cerra, ta, ta, pa' el Belchó De punto a otro coro Ajá Esto es pa' los jevitos Y los co-colos Oye, y no van a pa' yole a pa' el de gente Bueno, Topillo En vez de verdad No, 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 no No estamos en gente Oye, no estamos en gente No estamos en gente No estamos en gente No estamos en gente